Hola mis queridos seguidores les hablo de Xochitl Sur de Rusia hemos vino acá para pasar una semana al lado del mar y luego ir a las montañas no sé si vieron hace un año que bueno yo fui a un hotel en las montañas con una piscina con la vista a las montañas y tenía una vista increíble y todo con no sé un baño con la vista a las montañas y todo vamos otra vez a este hotel y ahora pues llegamos ayer cuando digamos hoy por la madrugada no bueno a la medianoche llegamos fuimos a nuestro hotel y ahora bueno como ven no hace tanto calor son como 23 25 grados pero está muy a gusto yo tengo que decirles estoy súper feliz porque me encantan las montañas yo saco fotos con cualquier a saco fotos con cualquier planta bonita como en chile mis amigos lo tienen que saber y básicamente les quería mostrar cómo estábamos cogiendo dónde comer porque estamos justo en la frontera con abjaja y aquí como hay una zona bastante cerca del aeropuerto del hecho el vuelo tomó más horas que normalmente el vuelo nos tomó cinco horas en vez de tres horas porque va por el territorio de kazajistán ahora pero bueno es posible al menos llegar acá a mucha gente con sus niños muchas familias y hemos sacado un borde fotos en la playa ahora bueno esta niña va a irse ahora y básicamente ahora vamos a comer es un poco cariño aquí como era al menos en la playa yo digo hay dos tipos de restaurantes como más algunos más fancy más qué sé yo parecido a samperesburgo y con precios digamos dos veces más caros que más altos que hay y como que yo no quiero comerme la ensalada cesar dos veces más caro porque vino acá para probar algo típico no por eso vamos a ir a una d de las cafeterías un poco más típicas más baratas y quizá no es para todo el mundo bueno yo no como carne por eso ahí no en todas de estas puedo puedo encontrar algo para mí pero si me pedí unos platos vegetarianos muy buenos y bueno también ya ya les veré como como es así que voy a mostrarles cómo va acá espero que pueden viajar conmigo porque hace un año no grabé un vídeo así de este viaje solo puse un par de otras cosas hablando de edad no sé qué y también charlamos como siempre sobre algo que se me ocurre ya para parte del viaje y bueno así vamos se lleva un poco más allá mayonesa pero está bueno bien qué gracioso este lugar sólo para el hotel raíz son trajeros la araña y bueno aquí se acaba y también uno no sé si nos quedamos acá y este también es el estadio pero normalmente acá no es el estadio pero normalmente acá no es el estadio y se acaba y luego ya no es el estadio bueno voy a aceptar su calor pero no sé me gusta mucho acá como con las zonas acabo de hacer un live acá en la playa y hemos pasado tres horas digamos en un territorio más privado como les mostré si de y del hotel raíz son porque ahí con las rocas no sería tan agradable y ahora tengo un poco de frío porque hacen como ser 20 grados o algo así así que así se ve vamos a ver qué hay miren qué zona tan genial la primera vez que la veo miren pues hacer deporte otro deporte jugar fútbol pero hay mucha competencia y voleibol pero también mucha competencia no 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 vieron que también hacen clases de bachata es una pregunta frecuente es una pregunta frecuente no si son populares acá no es una masterclass uno ahí hace un paso básico pero seguramente aquí tiene que haber un lugar donde hacen algún tipo de opener ojalá lo encuentre es que quizá para ustedes si viven al lado de la playa eso es nada especial Tapiitsburgo Others norte a nosotros nos gusta mucho se nota no hay muchísima gente aquí con niños todos bien de vacaciones que hay gente que dice que hay gente que tiene que ver Buenos días chicos mi segundo día acá y he recibido un par de comentarios graciosos por instagram la gente diciendo que esta playa es muy fea por bueno por las rocas no que no haya arena pero bueno así es como hay zonas diferentes y en esta zona no hay arena es verdad pero no significa que sea mala porque está digo hay una ciudad bien grande en la costa y si vives ahí pues igualmente uno puede entrar y si entras ahí puedes nadar y cuando nada no necesitas sentir la arena bueno digo claro con la arena es mejor pero eso también uno puede experimentar y no tiene nada de malo y el plan es ir a las montañas así que tenemos que tomar un tren y les quería mostrar una cosa que he estado haciendo esta mañana como un mandala espero que me vaya a escuchar por los audífonos no es nada especial es como de hecho lo compré creo que lo compré hace un año acá en esta ciudad bueno tuvo que esperar un buen rato porque la idea es hacer un mes y un mes de la luna digamos todos los días estás cada día pintando pintando estas cosas y tiene un mensaje ahí tiene un mensaje y tú tienes que bueno pensar en cierta cosa como aquí como agradeciendo otros días acumulando de energía y pensando en cierta cosa como concentrando tu mente tu energía nada más no tiene nada que ver con vipassana pero aquí lo traje esta vez porque primero yo quería empezar un mes y puedes hacer un mes entero pero la verdad tomó bastante tiempo y hacer eso entonces cuando empecé nunca nunca alcanzaba a empezar el primer día de la luna porque no es el primero el primero de cada mes entonces la primera que busque fue justo el primer día de no fue mi lanzamiento pero fue sí creo que fue mi lanzamiento fue la primera a ver mi primer no era la semana ruso acelera todavía era como un evento gratuito donde por primera vez vendía mi curso no era ruso de ruso así es es garabri me preemprosa baña a la mandala del día 24 creo yo creo que tiene que ser esta porque es que perdí unas horas en pintarla y fue así como muchos detalles a lo mejor mostrar así me lo muestro con el sol no hay tanta gente hace 25 grados 23 hay poca gente por la mañana bueno así es que como aquí es justo el tiempo de cambio que tienes que concentrar tu energía para como lograr un nivel un nivel diferente no crecer y todo yo pensé dios mío eso tiene tanto sentido hoy lanzó mi primer curso entonces eso pero después tuve una pausa y obviamente ahora cuando tengo ganas simplemente veo que día de la luna es hoy y qué raro no es como por ejemplo ayer por la noche yo lo vi y era el día 7 y hoy lo vi todavía era 17 supongo que bueno porque la luna tiene otros días no a otra hora tiene su amanecer digamos y eso y hoy tuve un gallo y me ha gustado la idea saben son como mientras dibuja piensa en hacia dónde quieres ir en tu vida qué es lo que te interesa hacia dónde te atrae tu pasión recuerda recuerda las palabras que definieron tu vida de alguna forma y hicieron lo que no sé sé algunos cambios y pues piensa en lo que dice a las otras personas si los ofendes o no y a veces destruyes las vidas de las personas con las palabras poco pensadas si el mensaje de día la palabra dicha la palabra hecha o bueno el que se cumple en realidad entonces cuida lo que dices y aquí puse unas unas palabras o unas frases que se me pasaron por la mente así es con el mar creo que es un buen momento para decir eso pero ponen música en todas partes muy alto es de la mañana vas caminando por la playa y te ponen música de club de loco yo no sé cómo aguantan eso ellos mismos pero es muy poco agradable pero bueno la comida es buena por eso aguantamos vamos a ver tuvimos que correr para entrar al tren no alcanzábamos nos ayudó el taxi taxista nos dejó súper lejos no súper cerca de la entrada y también otra mujer nos dejó pasar sin el sistema automático así que podemos aprovechar el día vamos a ver un saco 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 Y ahora estamos bien avanzados haciendo hiking. Bueno chicos, hemos vuelto y en realidad cuando estábamos haciendo el check-in a este hotel, que es mucho mejor que el que fuimos antes, desde dentro es mucho mejor, pero aquí quedamos una noche, mañana nos vamos al mismo hotel de hace un año, y ahí como tienen su truco, es que tienen su piscina al aire libre, aquí no la hay, pero bueno, aquí dentro también está muy bien, por ejemplo servían limonada, no sé, me gustó mucho. Y cuando entrábamos, entró un grupo de niñas que bailan, un grupo, bueno uno de los más populares en Rusia, que se llama TODEX, y entró como un grupo de 30 personas, y ahora se escucha que están en la piscina, así que no sé si es buena idea ir ahí ahora, pero teníamos planes de hacer eso. Y también voy a pensar en qué temas tocar en este vídeo, porque tenemos que hablar, no solo viajar, si les interesa la gente de acá, básicamente, bueno en esta zona hay muchísimos turistas, obviamente, los taxistas trabajan en esta zona todo el verano y todo, y la mayoría son rusos, pero también en esta zona hay muchos pueblos con sus propios idiomas, como un país pequeño también, sus tradiciones, su chacha, que es su tipo de alcohol, uy, hay, hay, un mosquito, su propio tipo de alcohol de, también se hace de uvas, pero es como de 40 grados también chacha, si no lo saben, pueden googlarlo, probar, huele muy bien, como, también como, no sé, algo dulce, pero, 40 grados, no sé qué más mostrarles, la comida es bastante cara, pero, no sé, igualmente, eso vale la pena. Buenos días, chicos, de vuelta, estamos mudándonos al segundo hotel, hoy por la mañana yo he sido una héroe, porque me he levantado, bueno, nos hemos levantado para ir a correr, desde acá de hecho, pero, yo aguanté solo unos 10 minutos, porque no he practicado por, no sé, un año o más, o dos años, y acá, se tenía que, acá se tenía que, obviamente, correr, primero, como, hacia abajo, luego hacia arriba, y, digamos, la vida no me ha preparado para esto todavía, pero, yo digo que está bien que, me haya levantado hasta llegado hasta ahí, y me, y, y haya corrido al menos, lo que podía aguantar. Aquí el clima es bastante curioso, porque hace calor, pero, al mismo tiempo, ahora, si voy a la sombra, hace mucho frío, no sé, es muy raro. Por la noche, el teléfono muestra que hacen 13 grados, ahora hacen como 23, pero, si estás en el sol, quizás por las montañas, ¿no? Se quema. Hola, otra vez. Estamos esperando nuestra habitación, así que, ahora, tengo oportunidad para mostrarles cómo está desde acá. Ahora hay poca gente, la verdad, como les dije, hacen como 22 grados, y nos dejaron entrar a la zona termal, la zona de la piscina. Es curioso, porque este hotel es el único de toda esta zona que tiene esta piscina mágica, y, por eso, los precios son muy, muy diferentes, mucho más caros, pero, no es tan difícil hacer la playa. Como les dije, ayer entramos al otro hotel, y dentro no era, no era mucho peor, la verdad, aún era mejor, y, bueno, supongo que alguien más ahora está construyendo una piscina ahí, ¿no?, para aprovechar. Y también, lo, digamos, negativo, es que el clima cambia todo el rato, y no puedes ver las montañas todo el rato. Ahora se ven un poquito, por eso voy a sacar fotos en otra ocasión, ahora haya poca gente ahora, pero tengo fotos desde hace un año, y ahora estoy más relajada, así, para disfrutar y tal. Pero, me cuentan, ¿no?, si tienen algo parecido, yo sé que en Mendoza, Argentina, no, en Chile, no, en Mendoza, en Argentina, tienen esta parte con los baños termales, sí, que es más parecida a algo muy natural, acá es artificial, pero, igualmente, no sé, ahora, me gusta esta temperatura, porque si hacían más grados, me moriría de calor. Está esperando a su mamá, como por una hora ya, y ella no llega. Mendoza, mendoza. Mendoza, mendoza, mendoza. Así estamos. Ahí se ven un poco, ¿no?, ¿verdad? Pero todavía no tanto, tiene que aparecer mucho más ahí. Y ahí se ve la parte de abajo, que es como una pequeña ciudad. Ayer no les mostré nada, pero fuimos a caminar ahí. Quizá cada tarde vamos a volver a cenar ahí, porque hay un montón de restaurantes. Y esta parte de arriba es como un poco más exclusiva, porque ahí no se ven tanto las montañas. Aquí se ven mucho más. ¡Papá! Chicos, acaba de llover y hemos estado en... No es un Starbucks, pero es una cafetería que se llama Surf Coffee acá. Y ha estado leyendo sus comentarios en Instagram. Y un chico me preguntó de dónde saco la frase de hecho, que no es algo chileno. Era un chileno. Les quería contar un poco de dónde viene. Hace un tiempo sí tenía un par de vídeos de mi acento. Y como muchas, muchas palabras tenía de Chile, porque pasé unos meses ahí viviendo. Obviamente, he observado muchísimas cosas. Pero, como mi español seguramente es una mezcla de acentos, y de hecho, seguramente viene de España. Y hay unas palabras que son tan buenas que son muy difíciles de reemplazar. Entonces, siempre saco una de ahí, una de ahí. Y siempre tengo problemas con una sola palabra, que es como cool. Que tengo contenido que en Chile dicen genial. Bueno, me gusta decir genial. Pero, en España dicen guay. Eso no me gusta tanto. Por ejemplo, como en México no podría decir como chévere o algo así. Me parece como raro, porque no lo he vivido. Y otras versiones tampoco se me bien. Por eso me pueden dejar en comentarios. Como le dicen de un país. Porque quizá me va a gustar otra versión. Que es una palabra muy usada, ¿no? Algo es genial. Pero, nunca sabe cómo decirla. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. bueno toda esa plataforma es como el primer nivel donde llegas o bueno el segundo bueno el mcdonald's que está cerrado ahí hay muchos hoteles que ahora la mitad están vacíos no sé si es ahora a nosotros como como ahora les mostré como estamos bajando bajamos desde ahí pues estamos muy arriba de la montaña y obviamente aquí hay muchas más nubes las montañas no se ven tanto y aquí otra vez hay nubes y cierran algunas partes de las montañas y ahí pues estás arriba de las nubes entonces aquí hay varios restaurantes y todo vamos a comer en éste no sé como para caminar un poco está bien para vivir no me gusta tanto como arriba yo hoy no he estado de buen humor no sé qué me pasó en el almuerzo no sé si es no son mis cosas de mujer cuando cambio de humor pero he tenido que llorar hasta para que me salga todo eso por eso ahora estoy medio no sé si tranquila por haber vivido esto tengo ganas bueno tengo hambre ahora pero supongo a todo el mundo le pasa no ayer también ayer hace dos días tuve mis clases grupales ahí como que tres horas o más tres horas y media hablando me cansé mucho no quería nada y lloré esta noche también porque cuando me canso tanto luego necesito algo para recuperarme y ahí necesitaba cocinar algo como ayudar no sé qué y no quería y pues debo controlarme estos momentos porque luego me pongo muy triste y hoy también hoy hice mi clase de chino y no estaba preparado yo fui así pum ok llegó 30 minutos tarde usted puede si mi profesora dijo que sí tuve esta clase pero me duele siempre la cabeza de esta clase porque tienes que pensar mucho concentrarte escuchar y después así se me cambió el humor pero bueno chicos puede pasar bueno chicos buenos días a todos es mi último día acá hoy ha hecho un tiempo medio raro como ya les mostré en las historias y todo que por la mañana siempre está súper despejado durante el día siempre hay nubes pero tomé sol por dos horas por la mañana después del desayuno luego llovió mucho 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 y ahora hace calor otra vez medio raro acá pero también es bueno que cambien hoy ahora quema mucho acá arriba creo que más que abajo ya es que no sé ayer pensaba que quedaba un día más no sabía que hoy era ya el último día acá que por la noche tenemos el huevo digamos por la noche muy tarde y pues posponieron el vuelo también y llegó a sanpezburgo a las 6 de la mañana la madrugada como se dice no sé me he sentido un poco raro de hecho también tiene que ver con creo que no sé si meditación todavía porque estoy experimentando como una fase de cambios fase de transformación no sé pero me siento si así un día como medio invencible me siento muy bien otros días me siento un poco más vulnerable no tengo ganas de estar con más gente y siento que ya algunas cosas ya han cambiado ya que algo que no podía aguantar o superar antes como por ejemplo hubo cosas que pensaba que eran más fuerte que yo y ahora más o menos con tiempo pero son menos así y creo que estoy haciendo bien para no tomar las palabras pero aunque me parezcan verdad o ciertas no las tomo así de corazón como para mí siempre digo si en este momento siento que tengo que hacer esta cosa aunque según las nuevas reglas digamos después de la meditación eso no es correcto me digo entonces lo hago y veo como reacciona y a ver si reacciona de una manera un poco más inteligente que antes o de una manera que no no me espero que reaccione pero que sea de verdad y así creo que tienes más chance de liberarte de algo ya si digamos no quieres comer carne es un mal ejemplo ya sé que todos ustedes aman la carne pero yo después de la meditación no tengo tantas ganas de comer carne y un chico ayer si ayer puse una historia de mi desayuno y me pone hoy dónde está la carne yo digo bueno no yo como otra cosa y me dicen no pero aunque tus profesores veganos te digan que eso está bien en en realidad no es así en realidad uno necesita las proteínas animales y como que yo voy a ser como sienta obviamente para no ser tonta o estúpida o no darme cuenta de ciertas cosas pero siento que con este asunto también es así que si yo digo para toda mi vida no voy a comer carne no va a ser cierto de hecho aquí tuve una comió una salchicha jajaja eso casi nunca me pasa porque cerdo yo no como cerdo pero supongo que salchita no lleva mucha mucha carne no por eso me comí dos salchichas así de chicas porque en los hoteles ya están hechos y como que uno pensé que si tengo ganas puede comer de dos chicas así hoy ya no no las comí pero es que me siento súper libre saben porque un 90% de tiempo digamos seguiré esta regla pero seré libre de un día hacer algo que de verdad en este momento siento que es lo correcto y entonces este tipo de cosas yo creo que en general lo que importa es tu estilo de vida a largo plazo y si a largo plazo tú más o menos puedes ir en la misma dirección eso es mucho mejor que ir cambiando como dos años un ultra vegana y otros dos años como carne como loca eso es creo que estaría peor pero si vas hacia una dirección quizá en dos años ya no sé bueno no digo que es tiene que ser verdad pero quizá no sé mucha más pero tú ves que ahora o al revés ya no sé si me quedo embarazada un día y que no sé si necesitaré más carne y comeré más carne pero me siento libre porque no no me pongo limitaciones estúpidas y les deseo lo mismo a ustedes sí porque siento que el mismo chico que me dice la carne es necesaria la carne es necesaria primero no sé si estás acá pero con todo el respeto primero es que eso es muy individual no le puedes aconsejarle a otra persona que es mejor para ella puedes leer cuánta gente en el mundo y en digamos cientos y miles de años ya no ha estado comiendo carne y han sobrevivido y han sido gente a veces increíble y muy talentosa y todo así que digamos porque porque tú crees que tus expertas que dicen que uno no puede vivir sin estas proteínas tiene más razón que otros expertas que dicen que mejor no sé yo digo que todo lo que es extremo eso está mal ya si te dicen nunca comas eso por qué te mueres no o por qué vas a ser mala persona y tú ah sí ya nunca podría hacer eso no 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 hay que creerles ya hay que tomar las razones y ver cómo tu cuerpo reacciona porque yo digo en Rusia mis abuelos estaban viviendo en el pueblo ellos no tenían carne ellos tenían que hacer crecer una qué sé yo una vaca por unos años y no comían carne comían verduras así vivían en invierno no hay comida tenían que comer comida conservada y qué pasó que no bien bien eran saludables todo bien ya así que creo que también tienes que tomar en cuenta lo que la gente alrededor tuyo estaba haciendo por los últimos no sé cientos o quinientos años y tomar lo que sea de verdad para ti si me pongo filosófico otra vez aquí hay un lugar para jugar basquetbol hemos jugado dos veces y yo no he jugado tan mal la verdad tengo que aprender un poco cómo tirar pero ay así vamos hoy tengo una entrevista con con mi alumno Felipe no sé de dónde él sacó un nivel tan bueno de ruso ya se unió al curso con un nivel muy bueno y él sabe todos los casos habla muy bien ruso y puede entrevistarlo para que me diga si yo he podido aportar en algo y en general por qué por qué escogió este camino por qué no es tan fácil ya es algo que de verdad te tienen que gustar y eso dale que tenga un muy buen día no sé si le muestro algo más hoy pero se acaba el viaje ya y de hecho así así trabajamos mi novio trabaja así con el teléfono ya hemos pasado dos horas acá porque hemos hecho el check out ya claro te echan las dos y esta vez nos dejaron estar en la piscina hace un año después del check out te dejaban estar ahí si quieres pero este año no pero voy a volver para hacer la entrevista eso nada ha sido un vlog nada más y no sé si ha sido interesante ya me dirán y que están súper bien chicos y siempre siempre no sé ajusten su camino porque sea más vida suya no la vida que alguien le dice vivir y Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien.